pero que ahorita déjala ir ay no, que conflicto ay se vartió jajajaj yo por eso mismo le digo no se enamoren de personas del libro ay no, yo por eso le digo vuela paul vuela paul vuela paul vuela paul vuela paul vuela paul voy a hacer una demostración va amarramela si hombre ¿como la quieres? bien sojada porque no quiero que me estrabe que marica este va a ir un favor se le hace a cualquier amigo no me toques por él, mañana por vos ajá, hoy por él, mañana otra vez por él ajá pero es que no me agarra bien va y en una media dice ajá el tipo de cinta ay están yindo ay yindo ay yindo ay yindo pero ahorita a ver de donde viene va oye hombre están yindo a que a hombre hombre ha andado y el sabe cuando a si pero es porque me dijo lo son de hombre y que no es de aquella o sea que a hombre porque huele como alusión como como es el que estamos a nosotros hasta me felicitaré me tocará la mano y me estrechar así porque usó lociones finas cuánto vale esa 12 a 9 dólares por ejemplo yo compré una hace poco que no me convenció de la fe está fuerte de 40 de momento cuánto media hora pero pero esa es la tom y la que andaba chiquita clarita pero es que es que es que no era alusión era el desodorante pero se usa a la vez y que mantiene de sacks pero era de diferentes vaya a eso no huele pues no me eché con razón a cebolla tiene la isla tiene pero yo un poquitito si voy a eso este niño me quiero ofenderte y culparme pero yo uso lociones de yo que usted no me dejara que me estuvieran ofendiendo de esa manera porque porque de siempre yo siempre he sabido lo que tengo lo que soy como 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 y primeramente no me ando este como haciéndome pasar de que hay sanguita mire yo cuido aquella solo para que me mande dinero no disculpa disculpa yo no me bajo a las personas como vos oye como fue Nayeli como fue no se van a dejar a usted si me haya bajado claro vaya a usted porque usted es el que se deja pero ojo pero yo no le ando pidiendo ni nada de eso ella dijo te voy a recompensar te voy a recompensar pero no se lo merece así que no te va a llegar entonces yo lo estoy esperando y si ella me dice bienvenido sea pero no le va a llegar nada ya ya yo lo tengo claro porque la que manda de esa relación o vos no lo tengo claro Miren, yo soy yo porque yo no estoy delante de los que otras son aquí. ¿Cómo? Marimacha, camarada. A vos te lo está diciendo, Johnny. ¿Es vos, Francisco? ¿Será que vos te has visto cara de marimacha a la Nayeli? Ajá, por el pelo, quizás. Veníte vos, vení a cavar hasta la gente, baby. No tengas miedo. Oh, gracias. ¡Pongámosle la bolsa, camarada! Oh, yeah. ¡Pongámosle la bolsa! ¡No, no, no! ¡Pongámosle la bolsa! ¡Dale! ¡Petale los cachetes! ¡Dale! ¡Petale los cachetes! ¡Dale! ¡Petale los cachetes! ¡Fíjense acá! ¡Ay, qué lindo! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡A ver, mira! ¡Le vamos a aflojar un poquito aquí! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Coco! ¡Ay, sí! ¡Coco! ¡Hey, chicos! Yo me acuerdo que cuando viniste era blanco y ¿qué te pasó? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Esta es historia, camarada! Yo cuando era pequeño era chelito, camarada. ¡Ay, sí! ¡Cuando llegaste a la playa! Porque me gustaba mucho la playa. Hice el grito. ¡Ay, sí! ¡Cama! ¿Sabes qué? En el gordito. Que él es bien sonriente. Cualquier cosa le habla uno y ya va a... ¡Mire por ahí! El señor. El señor. El chito. El sonriente. El bústico. ¡Ay, sí! ¡Mire! ¡Mire! ¿Sabes qué me recordó? Todos los de allá de la República Dominicana. Con los chitos. Con los chitos. Pero es diferente con los choban. El de allá es diferente con los choban. El de allá es diferente con los choban. Como seco. Ajá, vamos. Como reseco. Tengo pelo igual que usted. No, no, no. A uno de ellos le digo, este es pelo así. No, hombre. Este es pelo malo. Me dijo. El tuyo es pelo bueno. Es que el camarón se sentía como taza. ¿Cómo? Un montón de pelones. No. No había pelones, no. Ahí en la catedral se iba. Allí lo sentíamos realizado. El gordito era... Era peloncito. ¿Sabes dónde me sentía realizado yo? ¿Dónde? En el Parque Colón. Ajá. Con miles de palomas ahí. ¡Ay, sí! Camarón. No hay nada. ¿Sabes de quién me acordé yo ahí, Camarón? De mi palomita. De mi palomita. No. No hay nada. Es con la cámara y bien realizado así. Ajá. A ver cuál paloma me paraba. No, a mí se me paraba un montón de palomas. Y hasta que agarré maíz así, la pude ayer me pararon como dos palomas. De lo que estábamos hablando, ¿qué piensa usted? ¿De cuál de todo? No necesito saber su opinión. ¿De qué de todo? De todo lo que estábamos hablando fuera de video. ¿De las alusiones? De enano. De enano con... no. De enano con su amor. No, espérame. Es que Camarón siempre se mete en todas las relaciones. Entonces necesito saber la opinión de todo eso. Disculpame, hija, pero en la relación te estás metiendo vos, porque ella anda siempre encima de enano. Estoy llevando encima de mí. Es él buscándome, queriendo me tocar la pierna por el cámara. Eso cualquiera, porque a mí se me topa y solo por topar. Pero es que, pues sí, con vos es diferente. Conmigo quiso otro tiempo. ¡Mierda! O sea, él estuvo enamorado en un tiempo, pues vaya. De mí no se sabe. Vaya, lo que yo quiero aclarar es que ella tiene su nueva novia y según él respete y todo. Es que esperaste, te lo acabas con usted, él cocinando ahí. Ahorita, ahorita prácticamente no está, no está. Le dijo a Armando, le dijo, mira, no voy a llegar, pues chivo, pues se fue. Está bien, pa. Bien chivo así va. Es que ahorita, pues, tiene que ir a dejarla, hoy se le va y tiene que ir a dejarla. Yo digo, bien chivo, pero... ¿Quieres tomar la tarde libre? No, yo no, niña. Ah, sí, también puede. Yo ando más que bien arriba. Cualquiera puede cama. Sí. Para estar sentado enfrente, por favor. Mirabe. 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 Aprende a chicos, mirar la tarde libre que andan con nosotros, mirabe. ¡Sí! Por eso me ha dicho que me quiero ir. Sí. Ya chiquito, ya ha dicho que me quiero ir. Sí. Y pregúntale a él si le decimos, ¿quiere ir con nosotros? ¿Quiere quedarse sentado aquí descansando? ¿Qué prefiere, chicos? Ir a grabar. Va para que veas. Yo también. Yo me he dicho que me quiero ir. Ayer yo me le acerqué, ahí estaba comiendo, y le digo en la noche, bueno, ¿y usted por qué no se sienta para comer, Leo? No, me dice, es que me costumbre a estar parado porque yo estuve parado como 17 horas todos los días en San Salvador. ¿Y tú qué hacía tanto? Yo trabajaba en el centro. ¿De qué trabajaba? En los locales de venta de productos para. Ah, como vigilando ahí, pero no como informe. No, pero como despachando a la gente, pesando, embolsando café. Sí. O sea, siempre había que estar parado haciendo cualquier cosa. No, 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 no. Mira, trabaja de chévere. Es cuando querés allá. Pues mire, él no es ni de aquí ni de allá. ¿De ambos? Ajá. Yo preferiría que mejor se quedara aquí. Pues sí, es que está, está, está más acá, pues, pero cuando no hay mucho que hacer acá, se va a ayudarle a los bañiles también. Así que no es ni de aquí ni de allá. Es que él no es como todos nosotros. Es que él no es como todos nosotros. Es que él no es como todos nosotros. Es que eso, eso es lo que, eso es lo que yo veo de él, de que él sí está huevoneando, como la mayoría de ustedes, se van a estar huevones. Va a diablo. ¿Ah? Sí. Es que está haciendo la cámara esta, como, o sea, así. Franklin, va a Franklin. Ya cambié. Ya cambié. Ya cambié, hermano, ya no, ya no me meta aquí. No creemos. Bueno, debía de verlo. Ajá. En ese entonces era bien, así, ve. Bien, Lela. Lela, pero ya después aprendía que tenemos que valorar. No, no he escuchado palabras. Lela es tonta, pamada, guaruta, Bessy, digo, Bessy, dije también, va. Sí. Sí. Sí.